Hola, mi nombre es Carolei Salazar, tengo 20 años, soy de Costa Rica, de la ciudad de San José y sirvo para la Arquidosis de San José, específicamente en Pastoral Junil Anahuin y para la parroquia Dulce Nombre de Jesús. En este día para mí es un placer poderles compartir sobre el numeral 228 de Cristo Vive que dice lo siguiente. En muchos adolescentes y jóvenes despierta de especial atracción el contacto con la creación y son sensibles hacia el cuidado del ambiente, como ocurre con los scouts y con otros grupos que organizan jornadas de contacto con la naturaleza, campamentos, caminatas, expediciones y campañas ambientales. En el espíritu de San Francisco de Asís son experiencias que pueden significar un camino para iniciarse en la Escuela de la Fraternidad Universal y en la oración contemplativa. ¿Qué quiere decirnos el Espíritu Santo a través de estas palabras por medio del Papa Francisco? Quiere decirnos primero que nada a todos los jóvenes del mundo entero que nos ama, que confía en nosotros para cuidar de su creación, que somos realmente la hora de Dios en un mundo en el que hoy estamos sufriendo tantas pérdidas de recursos naturales. Los jóvenes debemos hacer algo, debemos realmente contemplar a Jesús en la naturaleza, verlo ahí en cada momento y cuidarlo, chinearlo, amarlo, protegerlo y cuidarlo de toda aquella persona que le quiera hacer daño si queremos conservar esta hermosa creación y este precioso mundo que Él nos ha dado. Y a los servidores, el Papa Francisco quiere decirnos que no hay una sola fórmula para evangelizar, que es necesario salir del templo, de la sacristía, es necesario ir más allá. Ir afuera y encontrarse con esos jóvenes que tal vez no les gusta estar en un salón para una catequesis, pero les gusta ir a caminar, les gusta ir a un campamento, les gusta ir a ver el atardecer, les gusta sentir el sol en la mañana acariciándoles el rostro, les gusta que el viento los despeine y que simplemente el mundo les sonría, que les gusta ver las montañas o simplemente sentarse una tarde con unos amigos y por medio de ese viento que choca contra la copa de los árboles, que toda esa ternura de Jesús en esos sonidos está ahí, nos está abrazando. Y que seamos creyentes o no, el amor de Dios nos alcanza por medio de su creación, nos abraza y nos recuerda día a día cuánto nos ama. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!